¿Es leído El hombre de los dados? No. ¿Meridiana de sangre? No. ¿Obras de ciencia ficción de los Trugatsky? Sí. Y recuerdo solo una, que es Qué difícil es ser Dios. Me parece una obra extraordinaria, pero sobre todo el nombre, me parece uno de los mejores nombres de la historia de la literatura universal. Qué difícil es ser Dios, de Arkady y Boris Trugatsky. Pero ciencia ficción, yo dejé de leer ciencia ficción hace muchos años. Uno tiene ahora muchas vidas. Ayer me estaba yo acordando de algo en concreto. Estaba viendo un corto de ciencia ficción. Yo veo muchas cosas de ciencia ficción de Dust, que está en YouTube, que es una compañía que distribuye cortos de ciencia ficción entre 3 y 25 minutos. Estaba yo viendo una nave de estas de rueda de bicicleta, que tiene un eje alrededor del cual gira una rueda. Y esa rueda existía, era la idea de una estación espacial donde el giro de la rueda sustituyera a la gravedad. Y me acordaba yo ayer, es muy curioso, yo me sabía los cálculos del tamaño que tenía que tener la rueda, es decir, el diámetro que tenía que tener esta estación espacial y a qué velocidad debía girar para imitar eficazmente la gravedad. Esto es básicamente el problema que se planteó Einstein. en cómo pudo diferenciar la inercia de la caída libre de la ausencia de gravedad. ¿Qué tamaño, decía yo, qué diámetro debe tener y a qué velocidad debe girar? Para contrarrestar, o sea, para crear la ilusión de gravedad y al mismo tiempo que no te maree. Es decir, si a ti te hacen girar en una cosa de un radio bastante pequeño vas a acabar mareado. Y yo me sabía las fórmulas, porque yo escribía ciencia ficción y yo sabía que sabérselo. Y cómo estoy tan lejos hoy de lo que escribía en aquellos años. Y es que uno va teniendo varias vidas a lo largo de la vida. Yo fui escritor de ciencia ficción, luego fui escritor de novela policiaca, luego fui bloguero, ahora soy youtuber, mañana qué sé yo qué voy a hacer. Así es esto. Entonces, no leo mucha ciencia ficción actual, no me quiero meter en ella, porque estoy mucho más metido ahora que en otras ocasiones de mi vida en la música, porque tengo accesibilidad a la música. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!